3, 2, 1, tiempo Contaminación es la temática Yo estoy en mi lugar Es la triple R la que acabo de sacar Para que se ponga a bailar No me pongo a bailar freestyler Este no lo puede hacer más Yo le digo caile Tus ideas son la contaminación dentro del debray Pero en el cielo, ¿por qué las deja en el aire? Dame la verdad, ¿creen que es improvisación verdadera? Su improvisación para mí no vale la pena Me estudió y ni tengo carrera ¿Con cuántos papeles llenaste la papelera? Bueno, llene la papelera, nene Si es con temática y te estoy contestando fuerte Tanto odio que tienes está contaminando la cultura Porque naciste siendo un hater ¿Cómo voy a contaminar la cultura justo aquí? Yo no soy hater de mí, solo soy hater de mí Así que exactamente, ¿qué me vienen a decir? ¿Dónde compraste tu lápiz para no comprar ahí? No, no, se lo despoja Te aseguro que este le está pegando de manera floja Reciclo madera Eso es lo que me arroja Por eso a la fuerza le mando la cruz roja Y basta la cruz roja Nadie lo nota Así que tenga más cuidado con lo que venga a decir ¿Cómo le pego el beat? ¿Cómo le pego el free? Yo la saco de aquí Es un árbol, arranco el problema de raíz ¿Cómo me quiere ganar? Que este no es red No sé que quiere meter todo en show Pero yo voy a hacer que se aterre Quiere meter flow contra mí este nene Hoy triplico mi enseñanza en la 3R Aleta no, brother, con conversaciones Simón está chico que le retinte de lecciones Pero no va a pasar de octavos en la enseñanza del R Cómo contaminar a las nuevas generaciones Las generaciones netas Yo le meteré letras La suquisita está completa Agarro ahorita tu manera completa Porque su supuesto material solo me sirve para mi maqueta ¡Oh! ¡Ruido, ruido, ruido, ruido! ¡Bien, eh, bien! Eh... Siento que... Zabla con... No sé cómo se pronuncia la verdad Creo que estuvo... Un poco flojo, eh Porque... De repente... No clavaba bien las rimas en el beat Y bueno... Azuki tampoco estuvo tan bien, pero bueno 3... 2... 1... Tiempo 8x8 libre Este ya no me ve de barras Vean la playera de este pana Es igual a lo mío Trae líneas otra vez, sacas ¡Ey! Y yo sé lo que te pasa Quieres ser campeón Y quieres ser la amenaza Quieres triunfar desde el escenario y de la plaza Pero oigan Como que se ve raro el garza ¡Ay! Por favor que no se empape Que me hable sobre el garza Es imposible que me dañe Mi pli desarrolla Su vino se desarrolla Me dimos un tipo de rima Solo pa' que no lo extrayes Dime que me estás hablando Para mí esta morra así rapea bien cuadrado El garza se bajó y yo soy el que está entrando Pero el año siguiente yo mismo lo bajo en octavo El garza se bajó porque no tiene inteligencia El garza se bajó por falta de presencia Y él tomó su lugar en esta competencia Pues entonces voy a hacer que te nos bajes a la fuerza La verdad que el freestyler piensa que es una sorpresa en estos aires Piensa que es una sorpresa el puto freestyler Mas te nos va a hacer octavos y no sorpresa pa' nadie No lo creo hermano, no lo creo hermano Hay algo que en este momento yo he notado A la fuerza por mis huevos no me bajo A ti ni pa' darte las venciditas yo te voy a dar la mano Brother exactamente que es lo que incomoda La neta tu voz tampoco no le es incomoda Y más piénseme a mí que yo me llevo la joda Porque en el inier suena todavía más chingona Este hermano, ¿qué le pasa a este hermano? No quiere que lo toque, no quiere que le dé mano Si vas a venir a estar de pinche delicado Creo que quieres triunfar en el lugar equivocado ¡Uuuuh! Así se rompea, de verdad que este te nos pone triste Buenísimo, eh Ya lo viste, ya lo viste Lo sabes tú y ellos que ya te los fuiste Es que brother, yo no estaba clasificado, cierto Yo no debería estar aquí en este evento Pero aún así miren el cómo lo estoy haciendo El lugar equivocado, pero el momento correcto ¡Aaah! Ahora dale Ahora dale Exactamente que va a hablarme Mira cómo me grita la tribuna Ya dale Hoy ya habla Pa' que me conozca el hijo de su puta madre ¡Aaah! Se acabó Se acabó Se acabó Ruido Ruido Batallón ¡Bien! 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 Muy bien Azuki, eh Eh... Se pudo notar un poco nervioso Bueno, no nervioso Pero creo que Zabla Que es su primera nacional Y entró de reserva O sea, ni siquiera está clasificado Entró sustituyendo a Garza Y yo creo que le ganaron los nervios Y por eso a veces no he clavado bien las rimas Para mí es de Azuki ¡Bien! Muy bien Azuki, eh ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien!